¿Qué es la propuesta de plantar más árboles? Nuestra propuesta es plantar más árboles. Somos del distrito de San Blas, parte de Bicalabaro y parte de San Blas, y en estos momentos tenemos pocos árboles en los parques que nos han puesto nuevos, y dichos árboles son muy pequeños, no dan sombra y no cumplen la labor de lo que creemos que debe ser un árbol en aquella zona, en esos parques nuevos. Por lo que proponemos que planten más árboles y si es posible que sean más grandes para que nos den sombra y podamos pasear tranquilamente en esta época que es verano. ¿Qué queremos, Narva? ¿Qué queremos, árboles? ¡Grandes! ¡Grandes! Para pasear en verano, ¿a que sí?